Bueno, ¿estuvieron leyendo un poco sobre nuestro tema de hoy? ¿Leyendo o de pronto buscando información por otras fuentes? Yo lo que miré fue el video que subió a la plataforma de la dictadura. Sí, ese video, viste, que es cortito y está como bien sintetizado, me gusta Pira porque aparte es bien gráfico, te deja como por lo menos, te permite una aproximación al tema, porque es un tema bien complejo, pero para tener como unas primeras nociones está bueno. Hoy lo que vamos a hacer es básicamente empezar a construir el concepto de terrorismo de Estado, entonces para eso yo preparé una guía de trabajo para que más o menos ir orientando la conversación, y lo que vamos a hacer es dejarlo un poco instalado hoy y después yo les voy a subir unos materiales que obviamente no los van a poder leer a todos porque seguramente porque tienen tantas otras cosas que hacer y demás, pero sí que los tengan a disposición como son las declaraciones de la ONU en relación al terrorismo, en relación a la tortura y en relación a las desapariciones forzosas, que son también elementos que constituyen lo que fue ese episodio de la historia de Latinoamérica, porque no fue privativo de la historia de nuestro país, sino de varios países de Latinoamérica. Entonces la idea es que ustedes tengan ese material porque, bueno, cuando, por si se tienen ganas de profundizar y demás, pero no va a ser de lectura obligatoria obviamente. Y después les voy a subir otro material que les preparé, que es un video en realidad sobre cuestiones que tienen que ver con la enseñanza desde una perspectiva ética. Bueno, ¿a qué refiere esto de la ética? ¿Cómo se construye la conciencia moral? ¿Qué tanto tenemos que ver los docentes en esa construcción? Eso es también un material que estuve hasta altas horas de la noche ayer preparándolo. Y ya lo subí a YouTube, pero después les voy a pasar el link. Entonces lo que les iba a decir es que capaz la clase que viene, el martes que viene, en vez de tener clase por Zoom, lo dejamos libre para que ustedes se tomen el tiempo de ver los materiales, de un poco organizarse y eso, y profundizar un poco más el tema, y después hacemos el otro martes una clase en la que hagamos una apuesta en común, porque en realidad nos quedan pocas clases. Entonces la idea es optimizar los tiempos, porque todavía no, aparte de este tema que es súper importante, el terrorismo de Estado, porque es un tema que pertenece a la historia reciente y que nos involucra a todos, aparte de eso, nos queda todavía por pensar un poquito en situaciones de la escuela, situaciones prácticas y hacer análisis de casos y eso, en términos de derechos humanos, que bueno, eso también capaz que está bueno que lo podamos hacer en una videollamada, porque para hacer un intercambio, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir organizando, nos quedan pocas clases, pero las vamos a tratar de optimizar. Bien, creo que más o menos hay unos cuantos participantes, así que antes que nada, antes de ponerles la guía que me elaboré para que trabajemos hoy, les pregunto si alguien quiere dar alguna opinión o compartir alguna cosa sobre lo que estuvo buscando, viendo, en relación al terrorismo de Estado. ¿No? Yo no busqué. Yo no busqué. Victoria le habla. Victoria, sí. No, yo busqué más o menos como, hice una lluvia de ideas sobre lo que busqué en varias fuentes sobre terrorismo de Estado, y más o menos la idea general que me quedó es que son métodos o imposiciones que fueran ilegítimas, o sea, ilegales, que se impusieron por el gobierno, y el fin era alcanzar un determinado objetivo o fomentar determinado comportamiento por parte del gobierno que quería que ese comportamiento sea así. bien, sí, este episodio, o sea, el terrorismo de Estado no es un episodio aislado que ocurrió en Latinoamérica y que no ha ocurrido nunca en ningún lado ni nada, o sea, no es privativo de nuestra región, sino que es una práctica que ocurre en la actualidad también, y que tiene que ver con, digamos, el posicionamiento del Estado en relación a lo que se considera una amenaza para la estabilidad o para el funcionamiento de ese Estado, o la seguridad de los individuos, de los ciudadanos. En nombre de eso es que se toman una serie de medidas que definitivamente afectan las libertades individuales, básicamente, ¿no? Es decir, que los derechos humanos desaparecen, quedan como escritos de forma, o sea, quedan en el discurso, pero no quedan en la acción, no son acompañados con acciones reales, y siempre responde a unas intenciones que son de índole ideológico-política. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito, porque este tema del terrorismo hay un corte de luz en mi barrio, a Florencia. Bueno, el concepto de terrorismo en realidad es un concepto que trasciende el concepto de terrorismo de Estado, en realidad el concepto de terrorismo es un concepto que nosotros, como pertenecientes a la cultura, a la que pertenecemos, la cultura occidental, tenemos ya algunas nociones que tienen que ver con atributos conceptuales o ideas que nos permiten saber de qué estamos hablando, o más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de terrorismo. O sea, nadie, por lo menos dentro del mundo adulto, ¿no? En general todos tenemos unas nociones, y de acuerdo a los estudios de la psicología cognitiva, es así como aprendemos, a partir de aprender atributos conceptuales, vamos en realidad componiendo o construyendo los conceptos que están en construcción permanente a lo largo de nuestra vida, porque siempre podemos hacer una revisión de los conceptos y, por supuesto, enriquecerlos, o de construir algunas cuestiones que creíamos que eran sabidas y que las teníamos como por ciertas y por verdades absolutas, y luego las vamos deconstruyendo. Entonces, esa es la forma que tenemos de aprender de acuerdo a las psicologías cognitivas, ¿no? O cognoscitivas. Entonces, vamos a empezar viendo cuáles son algunas de los, de los, de posibles notas conceptuales o atributos que hacen al concepto de terrorismo, porque a veces vemos en los medios de comunicación que hubo un atentado terrorista en tal lugar o en tal otro, ¿verdad?, del mundo, y cuando dice, cuando se atribuye, se le agrega ese adjetivo de terrorista, todos pensamos en alguna cosa, no pensamos en otra, o sea, pensamos en que hay algún grupo o algún movimiento que atenta contra un grupo de personas, una sociedad, una cultura, un Estado, lo que sea. Entonces, ese concepto de terrorismo es un concepto mayor al de terrorismo de Estado, y en el marco de ese concepto de terrorismo es que vamos a enmarcar lo que es el terrorismo de Estado, que qué es lo que cambia, cambia el sujeto, el agente, el que lleva adelante ese conjunto de acciones contra los individuos. Entonces, es una situación que agrava bastante la percepción que tenemos los individuos, porque los individuos que vivimos en una situación de terrorismo de Estado, que en nuestro, digamos, en nuestro país se esté viviendo una situación así, somos personas que nos sentimos en absoluta indefensión, porque cuando es un grupo aislado de personas que atenta contra la seguridad o causa terror o miedo a los demás, siempre queda como la idea de que hay un Estado que va a proteger o que va de alguna manera salvar a ese grupo de personas. Y cuando el terrorismo viene por parte del Estado, es decir, que cambia el sujeto o agente de la acción, queda en la situación de indefensión, es bastante mayor, ¿no? Si el Estado es el que está atentando contra los individuos, bueno, estamos en problemas muy serios. Vamos a comenzar. Yo voy a compartir pantalla y ustedes me van a decir si se ve, ¿tá? Porque todavía le estoy agarrando las manos a esto. ¿Qué ven ahí? No, no se ve. Un video. ¿Se ve algo que dice el terrorismo de Estado todo blanco? Sí. Ah, bien, es eso, es eso. Bueno, yo voy a ir. Porque preparé un video como si fuera una pizarra para ir anotando algunos conceptos que fui pensando más o menos para dirigir la clase de hoy. Así que lo que voy a hacer es, voy a ir poniendo y voy a ir poniendo pausa y comentamos, ¿tá? ¿Les parece bien? Sí. Bien, perfecto. No los estoy viendo a ustedes, veo solo la pantalla. Bueno, como les decía, el terrorismo, vamos a empezar tratando el terrorismo como un concepto macro y a partir de sus notas conceptuales o atributos que son los que en general se perciben en los adultos cuando hablamos de terrorismo. Algunos que fueron los que se me ocurrieron a mí, que están ustedes viendo ahí. ¿Los ven, no? Sí. Perfecto. Conceptos como el de impunidad, inseguridad, indefensión, miedo, amenaza. El concepto del enemigo, el concepto de peligro, concepto de muerte. Esos son algunos de las notas conceptuales que les decía hace un ratito que hacen al concepto de terrorismo. Si pensamos en un acto terrorista, en una, por ejemplo, en la explosión de una bomba o de un coche de bomba, lo que sea, pensamos en que algunas de estas cuestiones las vivieron las personas, ¿verdad? Se sintieron en peligro, hubo miedo, hubo seguramente muertes. Y otras tantas notas conceptuales que podríamos agregar, que si lo estuviéramos haciendo en clase, lo estaríamos haciendo en el pizarrón, poniendo lo que cada uno de ustedes percibe, cuando oyen hablar de terrorismo o cuando piensan en terrorismo. Ahora, vamos a ver cómo estas cuestiones, estas notas conceptuales o atributos de los conceptos, que seguramente ustedes lo estudiaron cuando estudiaron psicología cognitiva, cómo es que se construye, o cuando estudiaron pedagogía, cómo es que se construyen los conceptos a nivel cognitivo, ¿verdad? Cómo es que nosotros vamos elaborando conceptos sobre las cosas, vamos pensando en los atributos que tienen las cosas, y ahí construimos el concepto luego de la cosa en sí. Por ejemplo, si pensamos en mesa, pensamos en que tiene unas patas, que tiene un soporte, que se puede apoyar alguna cosa encima, que tiene determinadas utilidades y demás. Todos esos son notas conceptuales o atributos que nos permiten saber que una mesa no es una silla, o no es un sillón, o no es una moto, qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces, esta es la manera en que el ser humano, en que nosotros los seres humanos, vamos construyendo los diferentes conceptos, y después los vamos, en nuestra estructura cognitiva, los vamos también vinculando, relacionando con otros conceptos. No tenemos una mente dividida en compartimentos, en los que ubicamos, como si fuera un fichero, los conceptos separados unos de otros, sino que los hacemos, los relacionamos, los hacemos convivir, los vinculamos, para explicar nuestras realidades. Entonces, básicamente quería que pensáramos en esto, porque cuando ustedes abordan un tema en la clase, en el marco de los derechos humanos, pero en cualquier asignatura, o sector del conocimiento, es importante que ustedes tengan en cuenta estas cuestiones, para lograr que los chicos aprendan, o sea, aprendan con H entre medio, ahí las notas conceptuales o atributos de los conceptos, para que definitivamente después vayan construyendo su concepto de lo que es una célula, de lo que es un reino animal, de lo que es un elemento químico, de lo que es un episodio histórico. Bueno, en el marco del gran concepto de terrorismo, tenemos el terrorismo de Estado como concepto. Digo como concepto, ¿por qué? Porque no podemos decir que el terrorismo de Estado es un acontecimiento, no es un episodio puntual, sino que es un concepto que está constituido, que lo hemos constituido a partir de una serie de acontecimientos y de otros elementos que ahora vamos a ver, cuáles, o dentro de todos, algunos de ellos que seleccioné, para nosotros formarnos esta idea de lo que es el terrorismo de Estado, concretamente. ¿Qué es lo que cambia del terrorismo en general al terrorismo de Estado? El sujeto o agente de la acción, el agente social, que es uno de los elementos que conforma el aprendizaje de las ciencias sociales. Ustedes, cuando aprenden ciencias sociales y cuando enseñan ciencias sociales, ustedes van a pensar en, por lo menos tres macros conceptos, el tiempo, el espacio y el sujeto social o agente. En esas coordenadas es que suceden las cosas o los eventos que constituyen los hechos sociales. Y el terrorismo de Estado se enmarca dentro del estudio de las ciencias sociales porque es un episodio que tiene que ver con procesos que se llevaron a cabo en el marco de sociedades. Si tienen una duda, me dicen. Entonces, ese concepto está asociado a por lo menos algunas de estas cuestiones que ustedes ahora van a ir viendo, que el señor acá me está dibujando, con acontecimientos puntuales. Podemos decir, un acontecimiento puntual es, por ejemplo, el asalto del grupo del MLN a un camión que llevaba mercaderías en el año 1963. Eso es un acontecimiento que está contado, que puede estar contado desde diferentes lugares. Va a estar contado de una manera por parte de los sujetos que participaron de esa acción y va a estar contado de otra manera por parte de los sujetos que juzgaron esa acción, que elaboraron un juicio de valor, considerándola como un acto terrorista en ese momento. Después tenemos, por otro lado, los imaginarios colectivos, que es el conjunto de conocimientos, saberes y expectativas que tienen los grupos sociales y que son compartidos por las personas que integran esas colectividades o esos grupos. Entonces, dentro del marco de un grupo, todos más o menos pensamos o explicamos la realidad de maneras similares. Es decir, elaboramos unas configuraciones que aplicamos para explicar las realidades y que son similares entre los que comparten ese colectivo o esa comunidad. Entonces, en el marco de este tema vamos a ver que podemos encontrar distintas voces y esas voces que son disonantes, es decir, que dicen distintas cosas sobre los mismos episodios, son, cada uno de ellos integran un imaginario colectivo o particular. Es decir, que dentro de la sociedad uruguaya, por ejemplo, en nuestro caso, existen varios imaginarios colectivos, existen varias formas de explicar la realidad que tiene que ver con las vivencias también de los propios integrantes de esas colectividades. Por otro lado, tenemos, bueno, datos del contexto social y político, tenemos el concepto de proceso político porque, como les dije, no es un hecho aislado, contamos con documentos, contamos con las percepciones de los participantes, con hechos históricos. Los hechos históricos, a diferencia de los acontecimientos, son los hechos de los que existe prueba que da fidelidad, digamos, al hecho, ¿no? Como, por ejemplo, cuando podemos recurrir a fuentes para contratar que esto sucedió o que esto no sucedió, ¿sí? Después también, para conformar este concepto de terrorismo de Estado, contamos, porque es un hecho reciente, es un episodio reciente de nuestra vida, un proceso, ¿verdad? Reciente. Contamos con anécdotas, porque hay gente que aún está viva, que puede contar su historia, con testimonios, con las conductas sociales, que esto es importante, con ver cómo es que las colectividades manejaron esta situación y cómo es que hicieron frente, cómo resolvieron sus cotidianeidades, por ejemplo, en el marco de este proceso conocido como terrorismo de Estado, ¿no? Porque hubo en este marco histórico y en este contexto histórico y político, hubo personas que participaron activamente, hubo grupos de personas que se mantuvieron al margen, no lo intentaron, y hubo personas que apoyaron al régimen y que actuaron a favor de las medidas terroristas, ¿no? Hasta el día de hoy, saben ustedes que hasta el día de hoy existen movimientos que aún están reclamando justicia y esto es contra la impunidad con la que se cubrió toda esta época de la historia de nuestro país, todo este proceso, porque se firmó una ley de caducidad que dejaba libre de culpa, digamos, o que protegía a los responsables directos de todos los episodios de violencia y de vulneración de los derechos de las personas y de las libertades de las personas en aquel momento. Después tenemos, bueno, los juicios de valor. Los juicios de valor son medios peligrosos a veces porque a veces mucha gente elabora juicios de valor sin sustento en realidades empíricas o comprobables o en hechos efectivamente históricos que se hayan documentado y que de lo que existe evidencia. Entonces a veces hemos escuchado, no sé ustedes, pero bueno, yo por lo que tengo más edad que ustedes he escuchado, por ejemplo, gente que dice que vuelvan los militares, que cuando estaban los militares se vivía mejor, que qué sé yo, cuestiones así que tienen que ver o este o dicen, por ejemplo, este es un tupamaro, este es un comunista, qué sé yo, en la actualidad, ¿no? Y esto tiene que ver con la elaboración de juicios de valor que de pronto yo creo que requieren un estudio histórico, ¿no? Hay personas que, digamos, hablan por hablar, pero no poseen conocimientos históricos para respaldar lo que están diciendo y bueno, eso, los juicios de valor pueden ser muy peligrosos porque nos llevan al prejuicio, nos llevan al estereotipo, y bueno, y eso en el marco de una vida democrática y de una vida en colectivo no aporta mucho porque en realidad si nos posicionamos desde el juicio de valor y desde el prejuicio no le estamos dando la oportunidad a otras personas de considerarlos en un mismo nivel que nosotros como hablábamos el otro día del concepto del otro, ¿no? Esto de la hospitalidad y todo eso cae por tierra, ¿no? Y después tenemos los pseudo-conceptos que son los conceptos errados que es cuando por ejemplo nosotros pensamos que una cosa sucedió de una manera porque nos los contaron nos contaron nuestros padres o nuestros abuelos nos contaron era así o asá o lo que pasó fue que había un grupo de guerrilleros que querían acabar con el gobierno y entonces vinieron los militares y nos salvaron de ese grupo de guerrilleros y qué sé yo esos son pseudo-conceptos ¿por qué? porque no tienen una base histórica porque vamos a ver que en realidad cuando en nuestro país se instaura la dictadura cívico-militar el grupo el MLN que fue un grupo que optó por la lucha armada por la lucha en realidad la guerrilla urbana como método ya no estaba operando porque estaban los líderes presos algunos habían sido asesinados otros habían sido se habían exiliado otros países entonces no coincide la época histórica el momento histórico de una cosa con la otra entonces vamos a ver que sin embargo en el imaginario colectivo existen esos pseudo-conceptos pseudo-conceptos son conceptos falsos son conceptos que no están sustentados en ninguna verdad histórica volvemos al sujeto social o agente que yo les decía que bueno en el marco del concepto de terrorismo cuando el terrorismo es el terrorismo de Estado el sujeto social o agente es el Estado mismo y el Estado en sí somos nosotros entonces no es el Estado en definitiva sino el gobierno que está a cargo de la administración del Estado en ese momento porque el concepto de Estado implica ustedes lo conocen desde el Liceo supongo que lo recuerdan que el Estado es el conjunto de pobladores de habitantes de un determinado territorio sujeto a determinadas reglas ese es el concepto de Estado y nosotros en ese marco somos Estado cada uno de nosotros somos parte del Estado pero el Estado está gobernado está administrado por algún grupo político que en nuestro caso como somos un país democrático en general es un grupo que ha sido elegido mediante elecciones y mediante sufragio pero bueno en este caso en el caso concreto del episodio de la dictadura cívico-militar fue un grupo que se autoproclamó bueno gobernantes ¿no? después lo vamos a ver cuando estudiemos más el episodio en concreto porque esto es más general poco más general así que ¿qué es lo que cambia desde el concepto general de terrorismo a terrorismo de Estado? cambia el sujeto o agente que lleva a cabo las acciones es el responsable de los eventos como este sujeto es un sujeto en este caso colectivo porque el Estado no es una persona es decir que no podemos decir es fulano de tal el culpable o el responsable o el que hizo tal o cual cosa sino que es un conjunto de personas es más bien un posicionamiento político una ideología determinada que obviamente para que se pueda efectuar las acciones tienen que llevarlas a cabo los sujetos pero los sujetos no son en sí mismos los responsables en forma directa cada uno sino todo el grupo que integra ¿se entiende? hasta por acá ¿sí? y ahora lo que vamos a ver es un autor que a mí me gustaría que ustedes bueno me gustaría en verdad se los aconsejo que lo lean que se llama Quieran Egar que es un autor que propone cinco formas de entendimiento del mundo él dice que en realidad nosotros básicamente entendemos el mundo los seres humanos a partir de lo afectivo y de lo emocional y que pasamos por cinco etapas distintas de entendimiento y que al llegar a la etapa adulta algunos manejan los cinco tipos de entendimiento y son las personas que tienen como un entendimiento más completo de las cosas o más acabado o más este fiel a lo que en realidad las cosas son y otros solamente van este digamos van pasando por estas diferentes etapas y se quedan en alguna de ellas y desde allí tratan de explicar sus realidades presentes y pasadas este autor es bien interesante porque a la hora de enseñar contenidos de las ciencias sociales es importante que tengamos en cuenta cómo aprenden los niños o cómo pueden los niños explicarse estas cosas que son por ejemplo si estamos trabajando el terrorismo de Estado es un concepto muy complejo para explicarle a un niño entonces si tenemos en cuenta la forma en que entiende el mundo su mundo y el mundo en el que su mundo se enmarca nos puede ayudar nos puede dar algunos elementos para buscar las maneras de decir de contar de narrar y de explicar los eventos este autor también sostiene que como aprendemos de una manera afectiva básicamente y emocional lo que más entendemos es lo que nos es contado y explicado él dice que la forma de enseñar tiene que ser a través de la narrativa explicada es decir que todo debería enseñarse como una historia que al mismo tiempo que uno la va contando la va explicando ¿se entiende? bien ustedes que van a trabajar en la escuela o en el liceo en el caso de algún compañero enseñanza media van a enfrentarse básicamente con dos de estas formas de entendimiento que plantea el autor que después si quieren les subo material de él pero lo pueden buscar escribió un libro que se llama Mentes Educadas en el año 2000 es un libro que no tiene desperdicio y que cambia nos cambia un poco la forma de comprender los aprendizajes y las formas de enseñanza ustedes se van a encontrar con dos tipos de entendimientos o explicaciones de la realidad que son los que puse en esta presentación por un lado por un lado el entendimiento la explicación mítica que es la que la que lleva a cabo un niño desde que comienza a hablar y más o menos hasta los 10 años es una explicación que busca las razones de las cosas en eventos sobrenaturales básicamente es decir que creen en historias fantásticas entonces para contarles un episodio histórico habría que contarles hacerles como si fuera un cuento como si fuera un relato y que otra de las formas de explicación que aconseja este autor en esta edad hasta los 10 años más o menos es utilizar la estrategia de los pares binarios que es lo bueno y lo malo es decir un grupo fue atacado por otro grupo pero sin entrar en el juicio de valor de que esto es lo bueno y esto es lo malo sino que siempre explicar como pares antagónicos lo que sucedió como una lucha de pares antagónicos de dos conjuntos de intenciones distintas y motivaciones distintas como si fuera un cuento el lobo y caperucita por ejemplo sin entrar en juzgar si el lobo actuó bien o caperucita actuó bien sin hacer juicio de valor sería claro este pensamiento es hasta los 10 años y luego desde los 10 años hasta los 15 años más o menos aparece otra forma de entendimiento del mundo que es el entendimiento romántico dice el autor que es bueno coincide con la adolescencia coincide con coincide con los primeros pasos hacia el logro del pensamiento formal del que habla Piaget o de las primeras abstracciones digamos que va logrando el ser humano y la explicación es romántica que quiere decir que es romántica que tienden a idolatrar a ciertos personajes de la historia y a sentir empatía con ellos por ejemplo si les contamos la historia de Artigas que es un poco lo que se hizo en la creación del héroe en nuestra sociedad en nuestro país que se generó todo una digamos como una leyenda en torno a Artigas para que las otras personas nosotros digamos nos apropiemos de esa leyenda y sintamos empatía por él y nos sintamos de alguna manera representados por él esta es la mirada de los adolescentes básicamente de los pre-adolescentes y adolescentes de las cosas ellos les da mucha rabia que por ejemplo un personaje se muera cuando han llegado a encariñarse con ellos no sé si no vieron ustedes la película Escritores de la Libertad no bueno es una película que cuenta la historia una historia real de una profesora que bueno le toca a un grupo en una escuela de Estados Unidos que hay todo tipo de complejidades porque son básicamente es el grupo en el que ponen a todos los que vienen de familias de inmigrantes de barrios muy carenciados y con mucha violencia y demás y ella busca estrategias para poder trabajar con los chicos porque los chicos cada uno de ellos está en su mundo se pelean entre ellos y no no le prestan atención y no les interesa en verdad los contenidos educativos no les interesan entonces ella busca una estrategia y finalmente los hace conocer a Ana Frank y la historia de Ana Frank para que ellos vean cómo otras personas vivieron procesos muy complejos también y de violencia como los que ellos viven y cómo lo resolvieron o trataron de resolverlo por ejemplo en el caso de Ana Frank que escribía en un diario lo que le pasaba lo que vivía los procesos que estaba viviendo internamente por ser adolescente entonces ellos empiezan a escribir sus propios diarios y leen el diario de Ana Frank que hacen toda una investigación es muy linda la película pero al final en una parte de la historia una de las chicas que es una de las coprotagonistas que se llama Eva esa chica llega un día a la clase y interpela a la docente muy enojada porque le dice no me dijiste que se moría y estaba absolutamente enojada furiosa porque Ana Frank se moría porque se había llegado a encariñar con el personaje y a ir viviendo de alguna manera en su propio cuerpo en carne propia iba viviendo lo que le pasaba al personaje entonces cuando se enfrenta a la muerte del personaje no lo puede resolver racionalmente porque todo pasa como dice este autor por los afectos entonces eso es esta mirada romántica que les decía de los adolescentes bueno este es el autor que les estaba mencionando Kieran Egan Mentes Educadas es el libro del que les hablé y como les decía plantea cinco formas de entendimiento lo recomiendo porque les puede servir no solo para esto no hay que hablar para todo en realidad la enseñanza en general sobre todo esto de que se aprende por los afectos es bien interesante el primero es el somático el somático es el que coincide con las primeras etapas de la vida del niño hasta que comienza a hablar es básicamente todo pasa por los sentidos y si queremos enseñar cualquier cosa tenemos que enseñarlo desde el niño hacia afuera es decir que el niño siempre se elege lo que le pasa y lo que le pasa a él en cuanto a sus sentidos y a su cuerpo es la vara digamos con la que puede medir lo que pasa en el resto del mundo no puede pensar en términos históricos según Piaget el desarrollo del concepto de pasado recién aparece hacia los ocho años así que imagínense que es imposible que un niño pueda imaginarse lo que pasó hace doscientos años entonces no es que no podemos hablar de eso por ejemplo en el programa ustedes tienen para hablar de los indígenas y demás en nuestro país pero ustedes no van a hablar de algo que ocurrió hace tantos años y lo van a separar en el tiempo sino que tienen que hablarlo desde el propio niño como eje es decir ustedes le van a decir a los niños que un niño como tú un niño como vos en vez de jugar con la play jugaba con piedras o un niño como vos en vez de comer tal cosa que comía tal otra o un niño como vos que también tenía abuelos que también tenía padres o sea siempre comparándolo con el propio niño todo desde el niño eso es el pensamiento o la forma de entendimiento somática luego mítico y romántico que ya les expliqué después ya hacia la adolescencia los últimos años de la adolescencia y hacia la adultez aparece el entendimiento filosófico que es un entendimiento que logra mirar desde afuera los acontecimientos y analizarlos desde diferentes perspectivas es básicamente el pensamiento que tenemos los adultos y ya por último el último el último estadio del pensamiento de forma de entendimiento que plantea este autor es el irónico que es cuando aparte de poder observar los acontecimientos desde fuera y evaluarlos de acuerdo a diferentes perspectivas o leer las realidades desde diferentes perspectivas y confrontarlas y demás además podemos elaborar nuestros propios pensamientos en relación a las cosas hay personas que no logran alcanzar este tipo de entendimiento y que por ejemplo son adultos y explican las cosas de forma romántica es decir que si estamos trabajando con la dictadura cívico-militar van a tratar de explicar las cosas desde una mirada de los buenos o sea se van a encariñar por ejemplo con los militares y van a pensar que todo el resto de la sociedad los atacó o se van a encariñar con el MLN y lo mismo o con los desaparecidos y lo mismo etcétera etcétera ese es un pensamiento romántico que muchas personas adultas todavía conservan porque para llegar a tener un pensamiento filosófico una forma de entendimiento filosófico como dice este autor o más aún irónico hay que poder digamos separarse del acontecimiento y poderlo mirar objetivamente o lo más objetivamente posible siendo que nunca se termina de mirar nada absolutamente de manera objetiva pero por lo menos poder hacer un análisis que por fuera digamos de las cosas vamos a ver que sabemos que la ONU la Organización de Naciones Unidas es la que siempre tiene la palabra en términos de cuestiones que suceden en el mundo que tienen algún tipo de impacto internacional y en este caso en el caso de los diferentes eventos de terrorismo que ha habido y que hay en el mundo la ONU se ha expedido y ha hecho una declaración sobre el terrorismo que es la que después les voy a subir y yo lo que traje allí fue el concepto que la ONU maneja de terrorismo ¿verdad? ahí vayan leyéndolo actos de violencia dirigidos contra los civiles y luego puse aquí me gustó poner una cita que que está en el propio documento que les voy a subir que es de la ONU del año 1944 es decir después de la en el marco de la todavía de la de la segunda guerra que la ONU dice que los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general en un grupo de personas o en personas determinadas esos son los actos terroristas y que esos actos son injustificables en todas las circunstancias cualesquiera sean las consideraciones políticas filosóficas etcétera etcétera es decir que de acuerdo a la ONU no hay nada que justifique este tipo de actos después ya yéndonos propiamente al terrorismo de estado que vamos a estudiar en nuestro país quería decirles que eso se enmarca ya se los mencioné más adelante se enmarca en un conjunto de dictaduras que hubo en latinoamérica y que fueron básicamente diseñadas y llevadas a cabo y ejecutadas ejecutadas por los actores locales pero diseñadas y planificadas por un actor ajeno que fue el plan Cóndor elaborado por Estados Unidos sucedieron durante las décadas del 70 y del 80 después vamos a ver cuáles son las condiciones que hicieron que eso pasara el plan Cóndor es un plan que fue el que básicamente dirigió toda la operación de las diferentes dictaduras en los países de Latinoamérica en nuestro país fue una dictadura cívico-militar es decir que participaron también agentes de la sociedad civil no solamente militares y sucedió en nuestro país entre 1973 y 1985 no vamos a ver los episodios concretos después sí en la próxima clase pertenece al pasado reciente y ¿qué pasó con los derechos humanos? bueno básicamente fueron suspendidos suprimidos pero ya aún desde antes de la propia dictadura desde el propio acontecimiento histórico ya habían sido suprimidos los derechos y las libertades individuales en el gobierno anterior que estaba a cabo de estaba a cargo de un presidente Jorge Pacheco Areco que había declarado las medidas prontas de seguridad están contenidas en la constitución y una de las cuestiones que prevé es la supresión de las libertades individuales en beneficio de las libertades colectivas o del bienestar colectivo es básicamente esto lo que pasó en este bueno este bien un poco esto como para introducirlos en el tema me gustaría escuchar sus percepciones sus preguntas y demás porque después como les dije este es un contexto muy amplio pero vamos después a ver los eventos concretos que ocurrieron en nuestro país básicamente lo que nos importa en el marco del seminario de derechos humanos es qué pasó con los derechos humanos o qué pasa porque es un evento que es un proceso que todavía sigue siendo muy vivido por algunas personas ustedes saben que ahora por ejemplo mañana está la marcha del silencio que se hace todos los años y que es en búsqueda o en reclamo de respuestas respecto a los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en nuestro país así que bueno escucho preguntas sugerencias cuestiones lo que quieran opinar estar mudo yo quería opinar algo lo del tema de la ONU que es el defensor de los derechos pero a veces Estados Unidos es el que está interviniendo en las guerras vamos a decir en cada guerra la que sucede en Siria o en otro lugar exactamente la ONU por eso la otra vez yo les decía se acuerdan no sé si recuerdan que les decía esto de que bueno surge una organización de las Naciones Unidas de alguna manera para defender la soberanía de los países y el bienestar de sus habitantes y demás pero es un organismo que también tiene digamos en en nombre de los derechos humanos interviene en las soberanías de los países interviene también digamos también matando también este de formas violentas si es por eso es un organismo que hay que mirarlo con cierta con cierto reclado tiene sus intenciones porque como decir bueno es el defensor pero ¿hasta dónde? sí porque es el defensor de un status quo de un sistema económico y político mundial que es el que básicamente se busca salvaguardar pero para eso se utilizan digamos se utilizan las libertades de los individuos y los derechos de los individuos como parte del discurso que de alguna forma valida esas intervenciones que hacen en diferentes países como las misiones de paz y demás que nuestro país participa ¿qué les quedó de esto que les mostré tienen alguna duda se les aclaró el panorama se les confundió más el panorama nada estar mudo todo yo tengo una pregunta en función de esto Agustín ¿en qué países hoy por hoy puedo catalogar acorde a eso si el terrorismo está bueno los países árabes por ejemplo que le cortan la mano a los que roban y además mismo Dubái no está con los derechos humanos o en África también hay un montón de países que no necesariamente tienen la misma regla de valores humanos o casos más controvertidos como Venezuela o Cuba que yo digo bueno ¿hasta dónde hay ciertos parámetros que cómo en casillo tal o cual categoría es decir ¿hay terrorismo o no? ¿por qué? bueno por eso es que hablaba recién Agustín de lo recién hace un rato de las notas conceptuales es decir no es tan sencillo como definir acá hay o no hay terrorismo de Estado sino que para que nosotros saquemos esa conclusión cualquiera de nosotros si podemos objetivar y mirar como desde afuera las cosas ver poder evaluar si existen algunas de estas cuestiones por ejemplo el miedo el terror la amenaza el peligro de vida el peligro las libertades suprimidas todas estas cuestiones si ese ese tipo de cosas está presente en el gobierno y hay terrorismo de Estado es así es las notas conceptuales o los atributos es lo que lo que en definitiva nos permite evaluar las realidades entonces si tú quieres saber bueno lo de Venezuela es terrorismo de Estado bueno te pones a mirar un poco a investigar qué es lo que pasa en Venezuela qué pasa con las personas las personas tienen derechos y libertades las personas pueden optar libremente por su no sé por su trabajo por por lo que quieren estudiar tienen acceso a la salud tienen libertad de andar en la calle tienen libertad de opinión es decir sus derechos están de alguna manera protegidos este o el Estado el gobierno los puede matar cuando quiera los pueden desaparecer por pensar distinto o viven en un Estado de terror y de indefensión permanente bueno entonces si es así hay terrorismo de Estado por eso es una evaluación que en verdad tiene que hacer cada uno de ustedes yo no les voy a decir qué país es terrorista o qué no pero ustedes pueden hacer esa evaluación como adultos y abandonando la mirada romántica que les decía hoy y posicionándose desde un entendimiento filosófico incluso irónico que sería lo aconsejable para un docente poder hacer esa propia evaluación vos Agustín tenés elementos para hacer esa evaluación es decir vas podés mirar cómo es el el contexto y cómo es que vive la gente en esos lugares y bueno y ahí sacar tus conclusiones por ejemplo si pensemos en Uruguay en nuestro país hoy hoy 2020 con el gobierno que tenemos y demás diríamos hoy estamos viviendo terrorismo de estado bueno si lo queremos de alguna manera extraer algunas conclusiones tendríamos que discutir cuáles son las cuestiones que deberían suceder o que nos deberían pasar a los individuos para sentir que estamos viviendo en un régimen terrorista y ahí entraríamos a evaluar tenemos libertades no tenemos libertades qué tanta incidencia tiene el gobierno en nuestras vidas personales ¿no? por ese lado no sé si te aclaré un poco Agustín la la consulta si va por ahí si está bien bien ¿alguien más? yo mi propósito es que a ver si estuviéramos en la clase ya sé que no estábamos todos me pueden decir pero si estuviéramos en la clase presencial estaríamos trabajando podríamos estar trabajando con un montón de material de testimonios y de tengo mucho material sobre el tema que podríamos estar trabajando en equipos en grupos en talleres de discusión y demás porque me gusta mucho que escuchemos las voces de los protagonistas de de ambas partes ¿no? o sea no estamos hablando de de unos protagonistas sino que acá hay muchos sujetos involucrados con diferentes posiciones políticas intenciones intereses motivaciones y cada uno tiene sus razones entonces es bueno escuchar como todas las voces y después nosotros elaborar nuestra propia perspectiva de las cosas ¿no? pero como no no es posible porque y no puedo subir esos son materiales que sí que no se los puedo subir porque son materiales que los tengo en formato papel y no no tengo escáner porque se me falleció hace un tiempo el escáner que tenía este no sé no se los puedo pasar a ese material no sé cómo o si en otra clase quieren y leemos alguna cosa o algo así en principio lo que vamos a hacer es que yo sí que les voy a subir el material que les dije de la ONU y el material de el de si quieren les subo un material de EGAN este autor que les hablé porque a mí me parece que les puede súper servir para las prácticas y para ustedes como maestros y profesores esta nueva mirada de lo que es el entendimiento porque no es un autor que se trabaje mucho pero es un autor que en la enseñanza de la historia se considera bastante por la construcción por lo que él trabaja en relación a la construcción del tiempo histórico y esto de las estrategias de enseñanza y las formas de enseñar desde la narrativa y desde la narrativa explicada para partir del afecto y de la emoción porque él justamente sostiene que todo parte del cuerpo de lo vivencial y que la propia realidad la explicamos desde nuestro propio cuerpo desde nuestro propio yo digamos entonces me parece interesante por lo menos en mi caso como maestra lo trabajaba bastante lo usé bastante a este autor y lo trabajaba en la escuela en la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales en general así que por eso me pareció importante compartirlo con ustedes porque enseñar sobre estos episodios de la historia reciente es complejo cuando nos enfrentamos al programa de sexto y vemos que tenemos que enseñar la historia reciente del terrorismo de estado y tenemos que hablar de la dictadura es muy complejo porque los brises incluso a veces vienen con pseudo conceptos y dicen en mi casa dicen que que los tupamaros eran esto y lo otro y que mataban gente que no podías salir a la calle porque te mataban y que son mentiras esas no son ninguna de las cuestiones basadas en hechos empíricos en realidades contratadas entonces es muy difícil trabajar con los niños y ir contra esas estructuras mentales que a ellos les han servido para explicar algunas cosas entonces está bueno como tener herramientas de autores que nos permitan que ya estudiaron esto antes y que ya tienen elaborada su teoría que nos permitan ver cómo encaramos la enseñanza a la historia lo mismo pero no solo con estas cuestiones de la historia reciente sino con cualquier evento histórico cuando vamos a enseñar el descubrimiento o el encuentro de América con Europa o como quieran llamarle también tenemos que tener algunas herramientas que nos permitan cómo le hacemos saber a los niños cómo vivía la gente en 1492 o en 1700 cómo hacemos que los niños comprendan cómo era la vida en Montevideo colonial y bueno estas cuestiones interesantes y por eso me pareció interesante digamos ponerlos en contacto con este autor para que ustedes después evalúen si les sirve o no así que les voy a subir un material no al libro porque no está digitalizado el libro porque está en venta no es tan viejo si es del año 2000 pero si una reseña que tengo del libro de una autora que extracta bien las ideas está como bien claro para entenderlo de primera mano digamos y después bueno el que quiera conseguirse el libro se lo consigue está en venta en varias editoriales y después como les dije un material que les preparé sobre la ética docente vinculada a la enseñanza de los derechos humanos que ese material les hice un video porque bueno me está gustando esto de hacer videos así que les hice un video y se los voy a subir y ustedes lo van a mirar cuando puedan cuando tengan tiempo y ganas pero me gustaría que o sea va a formar parte de digamos del corpus de este seminario entonces después cuando ustedes en su portfolio pongan las apreciaciones y las opiniones que tienen sobre las cosas que fuimos tratando los temas y demás van también a poner alguna cosa sobre esta cuestión de la ética de la ética y de la enseñanza moral los docentes como enseñantes en cuestiones morales eso es importante es un tema importante de considerar y de discutir porque como hablábamos el otro día la función de la escuela moralizante vamos a contrastar eso con lo que significa un docente que se compromete moralmente con con este con su labor de educador digamos ¿está? ¿todos calláis? ¿qué lo hablo? ¿de cansados? bueno me interesa esa parte Rosana este para para tener claro qué es lo que que se considera para enseñar esa parte de ética y moral porque como que uno está ahora en un mundo en que es todo gris todo es válido todo es entonces a veces este no hacer juicios de valor a mí por ejemplo me me surge esa esa ambigüedad de de no saber que cómo enseñarle al niño hola sí 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 te estoy escuchando bien este me pareció que tenía el micrófono apagado este entonces hasta hasta dónde uno ir hasta dónde meterse hasta dónde no decir estaría para mí estaría buenísimo es una guía con respecto a eso porque sin duda que después cada uno le pone la impronta personal y quizás no uno no pueda ser totalmente sacárselo lo personal pero pero si uno de repente aprende esa eso desde lo teórico me puede resultar práctico después porque yo creo que para las personas grandes como yo por ejemplo este me resulta difícil uno vivió otra época otra circunstancia otra otra manera muy distinta a lo que esto ahora y entonces este adaptarse a esto este estaría buenísimo esa guía porque a veces posicionarse en eso no a mí no me resulta fácil este con respecto a eso me resultaría muy práctico eso no es fácil porque no es fácil porque entran a jugar algunas cuestiones como por ejemplo el tema de de la laicidad del tema de la neutralidad este hay algunas algunas cuestiones que son importantes de tener en cuenta por ejemplo también el desarrollo de la moral que plantean algunos autores que yo ahí les menciono está bueno también de tenerlo en cuenta para para ver hasta qué punto como creo que yo les había contado les había dicho en alguna oportunidad esto de que los primeros años de la vida para los niños lo que es bueno es más lo que es bueno es lindo o sea hay una una confusión una mezcla digamos o una unicidad entre lo bello y lo bueno entonces este teniendo en cuenta estas cuestiones ver cómo cómo manejamos los conceptos cómo manejamos los episodios y los eventos y lo que lo que hace bien o lo que hace mal a la propia vida y a la vida del otro el cuidar al otro todas esas cuestiones tienen que ver con un posicionamiento ético del docente que en definitiva es quien este instala determinado discurso y determinadas formas de actuar en su territorio en el territorio que comparte con los niños o con los adolescentes que es ese ese territorio del aula ese colectivo de interpretación entonces es importante pensar en estas cosas y aparte la ética es un tema que se instala a veces en las reuniones de profesores o de maestros pero que no termina de abordarse eso lo puse también lo dije en el video también porque es algo que me llama la atención es muy difícil hablar de la ética es difícil la gente como que porque hay que tomar posición en algunos en algunos sentidos entonces bueno este bien o sea no está mal tomar posesión pero en qué sentido decís vos en lo personal no sé yo a veces me imagino o sea nosotros docentes de repente a donde a donde vas este por primera vez es a escuelas de repente donde hay un contexto donde como algunos algunas veces dijo yo quiero que un niño te diga yo quiero ser narcotraficante o una cosa así o sea donde uno va a concepto donde ese tipo de circunstancias son las comunes las que viven las que las que ven todos los días y y no meterse no decir si decir este hablar no hablar que cuál es que es ético y que no es ético ahí en ese tipo de circunstancias por ejemplo este bueno niños que de repente están acostumbrados a ver violencia este a ver no sé lo estoy viendo desde el lado policial de repente no y que de repente se pongan en la posición de que bueno que digan los milicos son los malos porque vinieron a casa y no sé entraron a casa y tirotearon o sí qué se le enseña a un niño en ese tipo de circunstancias bueno de eso justamente es de una de las cosas que hablo allí en el video que tiene que ver con tener claro primero que nada el maestro el concepto de lo que es correcto y no es correcto en virtud de una vida de vínculos en la que estamos ¿no? o sea vivimos en una sociedad en unos colectivos en unas comunidades y tenemos que saber qué cosas hasta dónde digamos poder llegar en algunas situaciones o no porque podemos hacer daño o hacernos daño y demás entonces sí que hay que meterse y ofrecer otros horizontes valorativos hay que poder ofrecer horizontes de valor eso es lo que un poco que les hablo ahí después que lo miren de todas podríamos comentar su propia su propia perspectiva del asunto pero creo que sí que es urgente y que es necesario que se empiece a conversar en las reuniones docentes y demás mismo en las reuniones de ustedes incluso ahí yo una de las cosas que también les menciono es el tema de que de poder tomar algunas decisiones sin temor al castigo ni a la coacción como un poco lo que decía el otro día Agustín de las planificaciones hablaba de la que pasa cuando sos practicante y tenés que hacer determinadas cosas porque te lo pide quien te está observando y vos sabés que eso no es lo que lo conveniente con lo que le iría mejor al niño como aprendería mejor lo que necesita en ese momento y que haces qué decisiones tomás esas son decisiones éticas también entonces también mencioné algo de eso en realidad ese material el guión para hacer ese video yo lo lo tomé de un libro que se llama enseñar a interrogar el mundo que es un libro que escribí en el año 2017 en dos tomos el tomo uno habla básicamente de la enseñanza del conocimiento social y de la elaboración de discurso social en los niños a partir de nuestra orientación como docentes y entonces tiene un tratamiento bastante intenso sobre estas cuestiones de la convivencia democrática los derechos humanos la enseñanza de los de los conceptos del campo del conocimiento social y demás siempre desde una perspectiva ética y sobre el tema de los valores y demás morales entonces me gustó el otro día me hizo acordar Cintia en realidad porque Cintia en el trabajo puso una cita de ese libro y yo me acordé que lo tenía que lo había hecho en 2017 y fui al libro y dije pero claro yo acá tengo muchas cosas que puedo compartir con los grises entonces lo que hice fue hacer un guión menos o sea no les podía dar el libro entero entonces lo que hice fue seleccioné algunas cuestiones que me parecía que estaba buena ponerla a consideración de ustedes que obviamente ustedes pueden tomarlas o no descartarlas modificarlas todo el conocimiento siempre es para revisarlo y para ver qué nos sirve o qué no nos sirve y la idea es que ustedes vayan construyendo después sus propios conocimientos herramientas y demás como docentes pero está bueno conocer lo que otros han hecho antes que nosotros por supuesto que en el libro hay muchos autores implicados muchas voces en diálogo porque obviamente que yo tomé las voces de autoridad muchos autores y teóricos en esos temas así que bueno se los voy a poner a disposición y después cuando ustedes lo puedan mirar porque en realidad es bastante es muy extenso tiene como 20 minutos y eso es extenso en el mundo en el mundo en los videos entonces bueno para mí no es extenso pero para capaz que algunos de ustedes que son medios fanáticos de youtube puede ser se los voy a dejar y ustedes hacen con eso lo que quieran y lo que les decía que capaz que hacemos un descanso el martes que viene y ustedes se toman un tiempo para recomponer y reestructurar sus conocimientos en estos temas y buscar un poco más de información de ya concretamente la dictadura cívico-militar en nuestro país y vamos a hacer después el otro martes o sea el siguiente no el otro una clase en la que vamos a hacer con apuesta en común que ahí me gustaría más bien que hablen ustedes porque yo en verdad hablo sola ¿no? básicamente alguno que por suerte siempre hay una Marta un Agustín o algún Cristian que por suerte me acompañe en el diálogo yo otra pregunta Rosana si Agustín dale no que habría que ver si esto del terrorismo también no ha mutado a otro tipo de terrorismo por ejemplo cibernético con la web con todos los videos de paranoia y demás yo creo que en cierta manera están reprimiendo libertad individual o demás y es de una manera casi directa ¿no? sin duda sí Cristiana Cristian dijo sin duda sin duda sin duda perdón sí sí también comparto eso es que por eso yo te decía hoy te decía Agustín pero les decía todo en general que que está bueno como evaluar y decir bueno en qué en qué situación estamos hoy y qué cuestiones si el terrorismo es algo que nos afecta la vida privada y la vida pública y el espacio de lo privado que nos restringe las libertades que de alguna manera infunde miedo terror ¿no? al castigo o al ser perseguido o al ser atacado por opinar de una manera o de otra manera si tiene esas características ¿no? si nos da sensación de inseguridad si nos da sensación de indefensión de estar indefensos frente a las circunstancias y bueno y entonces tendríamos que ver cuáles gobiernos son terroristas por eso es que la importancia de ver el concepto más allá del episodio concreto porque se llama terrorismo de estado en los libros de historia al episodio concreto de la dictadura cívico-militar pero esto a mí me gustaría como es algo en lo que también pienso de decir bueno pero cuáles características que estamos viviendo o que están viviendo algunas sociedades sobre todo Latinoamérica que es lo que pienso con más frecuencia si no es realmente si no es son otras formas de terrorismo de estado ¿no? la manipulación de los medios de comunicación y la digamos no solo la manipulación sino los mandatos que los medios de comunicación tienen para hacer importante una noticia que no lo es y para digamos hacer insignificante otra noticia que es importante cosas así esas cuestiones que son mandatadas por las editoriales que a su vez responden a intereses que tienen que ver con los gobernantes y bueno si eso no tiene que ver también con la censura como hubo censura durante la dictadura cívico-militar que no está explicitado digamos no es de forma directa no es que si estamos en un régimen terrorista nadie sale a la calle pum 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 sino que son formas solapadas también de manipular y de hacer las mismas cosas es un tema súper interesante para discutir y conversar porque en verdad podríamos analizar más en detalle nuestro propio país y los países de la región y capaz que llegamos a la conclusión de que estamos viviendo en regímenes terroristas ¿no? pero habría que analizarlo Agustín o sea bastante más ¿no? esto es como una conversación medio por arriba pero sí no descartemos y también habría que habría que ver también es decir hasta qué punto por ejemplo en caso mía es responsable de esos regímenes ¿no? ¿cómo desde el miedo a la ignorancia con su propio voto o no llega a tal extremo ¿no? Sí hay que ver también Agustín y demás compañeros hay que ver también que cuando la persona llega a emitir el voto hubo antes una construcción histórica y una construcción del tiempo histórico y una construcción ética y demás en la persona que lo habilita o no lo habilita a tomar tal o cual decisión por eso es tan importante el papel de los educadores en este sentido ¿no? pero no con un sentido de doctrina o de dogma sino con un sentido de emancipar la capacidad o sea ayudar a emancipar el pensamiento de las personas esto que les contaba hoy de este autor por eso me pareció interesante para ustedes porque él habla de esto de las diferentes formas o etapas del entendimiento y está bueno que nosotros pensemos en eso en vistas a que esas personas van a tomar decisiones que son fundamentales para sus propias vidas pero que también afectan las vidas de los colectivos cada una de las personas entonces ese voto cuando se llega a la instancia del voto ya hubo todo un proceso antes que no sucedió o que sucedió en el sentido de que la persona vaya y vote eso hubo un adoctrinamiento un convencimiento una formación que hizo que la persona tome una decisión que está afectándola y que va a afectar a un colectivo y eso en cada uno de los individuos se llaman que igual y eso sea esta una alegría